El Rosario Relato Paranormal Consulta Número 53 Paciente Irene Martínez Hola Soy seguidora del programa por mi sobrino Que siempre te ve No siempre coincido con las ideas Pero me atrae la forma en que nos informas De lo oculto que existe en el mundo Me parece muy necesario Soy católica desde que me bautizaron Y desde hace tiempo apoyo en lo que puedo En la parroquia de mi colonia Y como parte de mis actividades teocráticas Ofrezco el servicio a domicilio De rezar el Rosario Para los difuntos Y justo de eso va mi relato Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Hace algunos años Un joven vecino Que fue acólito por unos meses en la parroquia Se desvivió Todos estábamos muy consternados Era el hijo mayor de una familia de dos hermanos Y una hermana Sus padres son bastante católicos Pero los hijos solo lo fueron de pequeños Después se alejaron Y líbranos La parroquia no recomienda que en esos casos particulares Se realicen rosarios Pero por ser una familia cercana a la iglesia Se hizo una excepción Y me asignaron la misión a mí Fui al funeral a la casa donde el joven vivía Y donde lo encontraron cuando pasó Me acompañó mi comadre catequista Al llegar al lugar Debo confesar que nos sentimos un poquito incómodas El ambiente se sentía muy tenso Para donde voltearas Alguien lloraba desconsoladamente Y era muy conmovedor Como la madre del joven besaba Y le hablaba al féretro Después de darle el pésame a la familia Nos dispusimos a iniciar con los rezos Para darle un poco de tranquilidad a todos Y para que el alma del difunto pudiera descansar Primer misterio doloroso La oración en el huerto Al principio Todo fluyó normal Pero al llegar a la parte de los misterios dolorosos Los perros de todos los vecinos Iniciaron a ladrar muy, muy fuerte Quinto misterio doloroso Tuvimos que elevar la voz cada vez más Pues parecía que los ladridos Los ladridos eran cada vez más intensos Mi comadre Quien me daba réplica en el rosario Me empezó a pegar disimuladamente en la pierna Y con la mirada Me expresaba su inquietud Ante lo que estaba pasando Pero yo Yo no paré de rezar Continuamos con la labor A pesar de que prácticamente Ya no nos escuchábamos Y la atención de los dolidos Estaba más hacia el ladrido De los mentados perros Y de pronto Comencé a sentir Que me faltaba el aire Y aún así No paré de rezar Continué con esfuerzo Hasta que un perro Que supongo que estaba en la calle Entró corriendo por la puerta principal Hasta terminar ladrándonos por la espalda Yo estaba de rodillas Frente al féretro Y mi comadre estaba a mi lado Y de la nada Ella solo inició a reír Incontrolablemente Se detuvo el rezo Y los familiares sacaron Como pudieron al perro Mi comadre Mi comadre Por fin Se tranquilizó Estaba roja De tanto reír Y luego Por tanta vergüenza Y lo peor Sí Es que no supo Lo que le había pasado Solo logró describir Que había sentido Sobre todo su cuerpo Una carga ajena Que la obligó A expresarse Así Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Muy apenadas Decidimos continuar Con el rosario Y pareció que como burla En cuanto continuábamos Los ladridos comenzaron A sonar otra vez Y así Nos acompañaron Hasta terminar Persistimos E iniciamos Dos rezos más Durante la tarde noche Y no ocurrió Nada más Afortunadamente De regreso a casa Platicamos del miedo Que ambas Experimentamos Al estar En aquel funeral Ambas Aún teníamos Dolor de cabeza Y un cansancio Anormal Y coincidimos En que Todas esas Sensaciones Y emociones Se manifestaron En cuanto Comenzamos El rosario ¿Ya le diste like? ¿Ya te suscribiste? ¿Ya dejaste tu comentario? Cuidadito Cuidadito Que te estoy observando La payasecta La payasecta Amén 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 Gracias por ver el video.